En la escuela o en la facultad nos han enseñado a estudiar nuestro propio sistema como piezas sueltas de un engranaje. Podríamos estudiar el hígado por un lado, nuestro metabolismo, el riñón, cómo funciona una neurona o de qué manera se segrega una hormona o una citoquina. Cuando vamos al hospital y nos atiende un especialista, nos hace las pruebas de su propio campo de conocimiento, nos da el tratamiento adecuado para que el órgano funcione correctamente y en la evaluación nos va a preguntar si ese órgano enfermo ya está funcionando mejor. Quizás, como una manera de avanzar en el conocimiento, el método pueda ser válido, pero el ser humano no está constituido por partes independientes. No hay ningún órgano que tenga sentido fuera de todo el sistema. No hay ninguna sustancia, ninguna hormona o ninguna función que tenga sentido en sí misma. Desde la organela más pequeña en el interior de una célula, una mitocondria o un ribosoma o un gen o un receptor que están envueltos alrededor de una estructura que le da sentido y entonces una célula ya es un organismo con su núcleo, su citoplasma, la membrana, sus relaciones hacia afuera, hacia adentro, aparece algo que le hace servir de una manera completa a través de sus relaciones con lo que hay en el exterior. En el momento en que se incluye todo aquello que hace que esa célula cobre sentido y podemos estudiar en el microscopio la matriz sobre la que la célula reposa, los vasos que hacen que reciba nutrientes y a través de los cuales va a eliminar sus desechos, la sustancia que va a dar la posibilidad de que se produzca una reacción inflamatoria o una regeneración o una cicatrización o una respuesta inmune. En el momento en que incluimos lo que hay alrededor, el sistema entero emerge como una posibilidad que antes en el nivel inferior no existía. Si constituimos de esa manera un órgano entero, si la suma de una serie de órganos constituyen un sistema, si lo que estamos haciendo es establecer una serie de relaciones dentro de nuestro propio organismo a través de nuestro corazón, con nuestro cerebro, con nuestro hígado o con nuestra piel, lo que estamos haciendo es incorporar un criterio de inclusividad que le da sentido al sistema. En nuestra fisiología eso está representado casi a cincel en la manera en que todos nosotros funcionamos. Hay un eje, quizás el más importante, de esta manera de vernos a nosotros mismos, que es aquel que nace en nuestro hipotálamo, pasa por nuestra hipófisis y se llega a nuestra adrenal. Lo que estamos haciendo a través de todo ese eje es organizar todo el sistema que pone en equilibrio nuestro organismo. Pero nuestro organismo físico, nuestra propia fisiología, cobra sentido en su función. Ahora, ¿para qué vale un hígado sano? Ya tenemos todo en buenas condiciones. Ya hay un órgano que está funcionando correctamente. El hígado, el riñón, el intestino, el cerebro, la piel y la inmunidad, todos ellos funcionan de una manera adecuada. ¿Y ahora qué? ¿Para qué vale eso? Darle sentido a ese tipo de funcionamiento supone no quedarnos en el interior de nuestras fronteras, sino que el cerebro, por ejemplo, quizás sea uno de los grandes ejemplos de órgano de relación. El cerebro se desarrolla a través de la relación con el entorno, a través de la relación con los demás, a través de la relación con la naturaleza, o con los animales, o con las estrellas. El criterio es siempre el mismo, que es el de inclusión, el de inclusividad. Y desde el átomo hasta la molécula, hasta la célula, hasta el tejido, hasta la propia persona, dentro de un grupo de organización, de cultura, de pensamiento o de significado. Lo que estamos hablando realmente es de conciencia. Va a ser una forma de inclusividad creciente que le da sentido a todo aquello que está relacionado, a todo aquello que literalmente es una sola cosa, a todo aquello que está vibrando sin escapar de lo que ocurre a un nivel superior ni lo que está ocurriendo a ese nivel más pequeño, a ese punto en una molécula, a esa pequeña alteración en un receptor o en un gen. Porque eso se va a representar hacia arriba, de la misma manera que lo que está ocurriendo arriba va a tener un eje de relevancia que va a resonar en lo que hay más abajo. Y eso ocurre dentro de nuestro sistema, y eso ocurre fuera del mismo. Cuando cobramos conciencia de cómo en nuestro cuerpo toda la parte, especialmente de equilibrio fisiológico, está vibrando con lo que recibimos del exterior, entonces nuestra vida cambia. Especialmente cuando nos referimos a todo ese apartado de salud y de enfermedad. Porque si lo que queremos es arreglar una pieza del sistema fuera del mismo y volverla a incorporar dentro de la maquinaria, probablemente el efecto que podamos alcanzar sea muy limitado. En cambio, cuando somos capaces de darle sentido, podría ser que pudiéramos arreglar aquella pieza que no funciona. Pero a veces eso no es posible. En nuestro mundo y en nuestra vida existe la enfermedad, existe el envejecimiento y existe la muerte. Y todas esas cosas forman parte del sistema. La manera de dar sentido es siempre la misma, la inclusividad. Ser capaces de incorporar dentro de todo el sistema, desde el cuerpo hasta las emociones, hasta la mente y hasta el sentido y el significado, poner conciencia en cada uno y en todos de esos niveles es lo que ofrece el sentido de la vida. Incorporar esa manera de vivir supone cambiar la manera de sentir, cambiar la manera de actuar, cambiar la manera de hacer propuestas en el ámbito de la medicina o de la psicología, pero en el ámbito de la vida y de las relaciones, en el ámbito de los grupos y de lo que cobra sentido, la relación con la naturaleza o que nos importe lo que está ocurriendo en el otro extremo del universo. Aquello que reúne todo, aquello que le da sentido, es la inclusividad. Gracias.